En la tibieza de una noche oscura nos amamos En un lecho de rosas sin espinas fuiste mía Y la gente dice pecado, pero un pecado de amor es sagrado Porque te quiero y me quieres, porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos Que saben ellos de amores, si nunca los han tenido Que saben de corazones, que aman y dan cariño No nos saben nada de nada, y nos llaman los perdidos Porque te quiero y me quieres Porque los dos nos queremos Y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos Que saben ellos de amores, si nunca los han tenido Que saben de corazones, que aman y dan cariño No nos saben nada de nada, y nos llaman los perdidos Que saben ellos de amores, si nunca los han tenido Que saben ellos de amores, si nunca los han tenido